Música Hola amigos, otro día me voy a estar aquí en el vlog y hoy es Nochebuena, estamos muy felices y miren mi nuevo peinado que me hizo mi piñada Nancy, me gustó, estoy fascinada ofi del día de hoy de Nochebuena, se estrenaron mis nuevas botas de Clash y la blusa también es de la marca Clash ¿Qué tal? A ver, los quito ¿Otra con la sangría? Claro A ver, los quito ¡Gracias! 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 Dice, busca 10 veces la más rápida que puedas como suerte, porque el leo muy bien ¡Ah, brinca 10 veces la más rápida que puedas! ¡Gracias! 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 Una batata, nada que perder, sin preocuparse, es como hay que vivir, a vivir así. Mauro, agarra el chocolate y... sí. Mauro, tú sacas el banquito, mola, agarra el chocolate y hacérle el platito. Así, cámara. Abro. Primero, Mauricio, abre la puerta. ¿Qué van a hacer? Díganle, digan qué van a hacer. ¿Qué van a hacer, niños? ¿Van a poner las galletas a...? Al pingüino, más bien al pingüino. Leche, pingüino y leche. A ver, pónganse ahí los tres. Rápido, porque también es un poco. Rápido, sí. ¿Quieres una hora? Hasta más que la cama ya. ¿Quieres una hora? No, no, no. ¿Te escucharon? ¡Oiga, Gabriel, abrí la casa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cómo está bien? ¿Te escucharon? A ver... ¿Qué pasó? ¿Quién se lo comió? ¿Qué pasó? ¿Quién se lo comió? A ver, meten los regalos, a ver, vete a contar, vete a contar. ¡Vete a contar! ¡Vamos allá! Voy a tratarlo, cuidado. ¡Ah, no! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, ay! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, no! ¡Llego a tanto queo! ¡Pero que se sienta todo con mi malito, yo les voy a ver, a ver que voy a ver aquí. ¡Sieta, cayó mi malito! ¡Ay, allá, allá, no, ya! ¡Ay, allá! ¡Alla, allá por lo que suele que tu quieres, allá! ¡Allá! ¡Feliz mi vida! Miren, a ver, tranquila, yo les voy a ir diciendo de quién es, ok, a ver, este es para Moira de Santa Claus, a ver, déjame a ver, yo te lo voy a decir, porque creo que me gustaron mucho, este es Moira. Miren, 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 miren. Miren, 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 m ¡Woo! ¡A ver, no lo haría! ¡A ver, no lo haría! ¡Qué es, Mauro! ¡Qué es! ¡No se nos hace! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eso ya querías! ¡No, no sé qué querías! A ver, aquí está otra que casi se está liando ¡Esta es! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Esta es de Michelle! ¡Y esta es de Maura! ¡Woo! ¡A ver, Michelle! ¡A ver, Michelle! ¡A ver, ve, mamacita! ¡Sí! ¡Sola Chucky! ¡A ver! ¡Ah! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias, Michelle! ¡Este es de Mauricio de Santa Claus! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Qué suena! A ver, aquí vamos con otro, parece que hay otros dos, para Moira y Michelle. ¿Para mí? Mara, aquí hay otro para ti. ¿Cuál es? A ver, Moira. A ver, Moira, a ver, a ver. Yo te ayudo, yo te ayudo, quitarme esto. ¿Cuál es, Moira? A ver, Mara, va, ahí. ¿Qué es? ¡Lo, es mi mamá! Ponte ahí, las dos enseñan las, fai, fai. Ponte ahí con la abuela. Es diferente, fai, fai. Ponte ahí. Órale, ahí pisaron una. Pues la astronauta y la de colega. Ponte ahí, ponte ahí. ¡Bravo! Ponte ahí. ¡Gracias!